Este niño no le tiene miedo a nada, y a los regaños, menos. Hoy con 500 yenes podré atascarme de galletas de chocas. Mete a su mamá en cualquier problema. ¿Mamá? ¡Ay no! ¡No fui yo! Todo para hacerte reír. ¿Tienes novio? ¿Te gusta el pepino? ¿Y las cebollas? Shin Chan, lunes a viernes, 10 de la noche. ¡Tú eres ti! ¡Gracias!